Buenas tardes, el cartel de la edición 37 del Festival Internacional Jazz Plaza 2022 fue presentado en el Salón 1930 del Hotel Nacional de Cuba. La periodista Zayli Pérez Gordillo con los detalles. La obra Trompeta China del Premio Nacional de Artes Plásticas Eduardo Rocachoco será la imagen del cartel representativo del 37º Festival Internacional Jazz Plaza 2022. En conferencia de prensa que tuvo lugar en el Hotel Nacional de Cuba, se dio a conocer que en esta ocasión el evento se celebrará tanto de manera virtual como presencial del 18 al 23 de enero en La Habana y Santiago de Cuba. El año pasado tuvimos por necesidad, por la situación de la enfermedad, hacerlo virtual. Y creo que fue importante que tú llegó a muchos lugares del mundo, participó mucha gente, mucha más que la que puede participar cuando solo es presencial. Este año que vamos a tener las dos posibilidades y que estamos diseñando un festival que como siempre yo he dicho, el jazz solamente es un motivo para el festival, es un festival de toda la música y esto de conjunto con poderlo hacer virtual, estamos convencidos que va a ser un gran festival. Al igual que en ediciones anteriores, en esta ocasión se abrirán las puertas del Coloquio Internacional Leonardo Acosta y Memoriam y del espacio Primera Línea. Una particularidad esta vez la constituye el apoyo recibido por la UNESCO a través de su programa Transcultura que propiciará el intercambio entre los músicos tanto de dentro como fuera de Cuba. Vamos a hacer un llamado para seleccionar a grupos de jazz del Caribe para crear una cápsula, una especie de brigada artística del Caribe que se presentará durante el festival y que tendrá intercambios también con los músicos cubanos a través de jam sessions, seminarios. Y hemos puesto también nuestra sede en calzada, la sede de la UNESCO a disposición del festival para organizar eventos. El festival se desarrollará en sus sedes tradicionales de la Casa de la Cultura de Plaza, los Teatros Carlos Mars, Nacional y América, la Fábrica de Arte Cubano, el Pabellón Cuba y los Jardines del Mella en La Habana, mientras que la Sala Dolores, el Iris Jazz y el Patio del UNIAC serán las sedes santiagueras, además también de otros espacios que siempre puedan sumarse a la programación. Una vez más, el Jazz Plaza convierte a Cuba en un paraíso cultural. Seili Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy recordamos al cantante, compositor y pideanista Ignacio Villa, conocido como Bola de Nieve a 50 años de su fallecimiento. Desde su cuenta en Twitter, el Instituto Cubano de la Música destacó la permanencia de su legado. Autor de canciones como Si me pudieras querer y Mamá Inés, Bola de Nieve ganó la admiración de públicos de distintas latitudes. Dirigió varias orquestas de renombre, trabajó en la compañía de Ernesto Lecuona y acompañó al piano las interpretaciones de Rita Montaner. Legren y la Asociación Hermanos Saís lo homenajearon a través de un disco producido y dirigido musicalmente por el saxofonista Michel Herrera y que al decir del artista está pensado desde el piano para llevar a bola a las nuevas generaciones y al gran público. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero hay... Entre los músicos de nuestro país nominados a los Latin Grammy 2021 se encuentran cuatro cantautores compilados en una producción discográfica dedicada a niñas y niños. Ampliamos en el siguiente reporte. La creación musical cubana destinada a la infancia ha tenido este año un especial reconocimiento. Y es que cuatro importantes cantautores de nuestro archipiélago se encuentran entre los nombres de los artistas que dieron vida a un disco nominado al Latin Grammy 2021 en la categoría de Mejor Álbum de Música Latina para Niños. Se trata del CD Otra Vuelta al Sol que celebra los 35 años del sello colombiano Canto Alegre. Los artistas de Cuba que participaron en esta obra son Rita del Prado, el dúo Karma y Toni Ávila. La canción El Mar y Nosotros la escribí para la Fundación Integral de Medellín también que está especializada en autismo y que tiene un proyecto cultural permanente. Y Canto Alegre siempre ha apoyado este proyecto. Polimit y Chivo es una canción del proyecto La Guarandinga que comparto con Xochitl Galán y Fito Hernández. Y La Guarandinga tuvo su primera plaza internacional en Medellín, Colombia y especialmente con los lazos, con Canto Alegre. Y la canción Tiene que haber de todo, de Toni Ávila. Llegó a Canto Alegre a través de la versión de La Cormenita con quienes tienen también mucha relación. Tanto Tiene que haber de todo como Polimit y Chivo fueron orquestadas por Fito Hernández que fue invitado en ese rol también al disco. Y en el caso de El Mar y Nosotros es una versión de la agrupación vocal Numen que son jóvenes que fueron formadas en Canto Alegre. Compositores de otros países como Colombia, Argentina, Brasil, México y España también aportaron sus canciones a un material que atesora diversos valores. Es un disco que recorre muchas líneas, muchas aristas dentro de ese mundo diverso que es la canción infantil y que no solamente se limita a lo lúdico, al juego sino que también puede abordar mensajes de inclusión, de cuidado al planeta, de muchas otras cosas. Yo diría que esta nominación de Otra Vuelta al Sol a los Latin Grammy como mejor álbum de música latina para niños es un premio, es un reconocimiento a la autenticidad, al rigor y al concepto abierto de la música para todas las edades. Arte del bueno que nace en esta isla y viaja al mundo en ese recorrido que implica siempre Otra Vuelta al Sol. O Mayri Lorenzo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Con este reporte finalizan las culturales. Tenga usted una excelente tarde. Cuídese mucho.